Buenas tardes, señoras y señores, buenas tardes. La gente de la costa, de la sierra y de la selva. Saluda a toda esa gente humilde que ha venido el día de hoy para festejar estos 195 años de nuestra independencia. Saluda a toda la gente, a los que tienen plata y a los que no tienen plata también. Porque somos peruanos y eso es lo que siempre veremos. Saluda especial a los medios de comunicación. Saluda especial a todos los medios que están informando en este momento lo que está pasando acá en el ombligo de Buenos Aires. Saluda a todos los medios audiovisuales que siempre están primero en la comunicación. Encantamos esta canción con mucho corazón. Yo lo soy y no me compates más. Estas son monedas que no valen nada y que damos plazos como quinta plaza. Nosotros los cholos no pedimos nada, nos faltan de todo, todo nos alcanza. Mesías. Déjame una ponla vivir a mi salya, reparto los ceros, detrás de mis cabras. A la otra tira, a las distintas colchas, bastiendo mis llamas. Y ella a los tiempos, a los tiempos, a los tiempos Dice que soy triste, que quieres que haga No dicen ustedes que yo no soy malva, que es como tierra Sin voz, sin palabra, y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas Acaso no veo los blancos deliridos de España Que nos dieron muerte por oro y por plata Tu cantar, tu sabito, quema toda la rampa Las muchas promesas, bonitas y falsas Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me ponga alegre Mientras mis hermanos pusieron el futuro de sus hijos En otros países ¿Quieres que me lian? Mientras mis hermanos agachan la cabeza Trabajando y soportando humillaciones Afequita extraña Por culpa de la gente que no se va a gobernar Para los pobres ¿Quieres que me lian? Mientras mis hermanos que dejamos de nuestro Perú Ruedan porque nosotros volvamos a un millón de nuestra patria Donde nacimos ¿Quieres que me lian? Mientras mis hermanos a una casa de ricos Lo mismo que esclavos Yo no soy carajo Y nunca te comparezcas Cantemos todos Dejame la pura, mi vida, mi amor Trabajando los seres Trabajando mis cabras Ahora ya con la tierra, aquí en los bolsos, pastiendo mis llamas Y enchar a los dientes, de mi tierra, déjame transmitir Que aquí en la montaña, no te sentiras, acá son más blancas Que estas con dos de tus días, de esos, de que me regalas Ahora quiero cantar con todos ustedes, pero bien fuerte En nombre de todos nuestros hermanos que estamos dispersos por todo el mundo Por la gente que no supo gobernar nuestro país Quiero cantarles con ustedes, por todos esos hijos que nacieron en otros países Cuando debieron haber nacido aquí, aquí, no aquí, en Perú, ¿o no? ¡En Perú! ¡Cantemos todos juntos! ¡Yo lo soy! ¡Y no me compadre esta!